Sí, nosotros vimos ese expediente el día de ayer en junta directiva, viene a discusión a lo que es hoy al pleno y va en el sentido de poder agilizar los trámites, hacerlos más expeditos para todas las familiares de las víctimas del conflicto armado que sucedió este caso lamentable en el Mozote y que los beneficiarios de ellos incluso les hace difícil poder accesar a poder ingresar al listado porque fue un listado que en un determinado momento se hizo y no le dio la oportunidad a algunos familiares de víctimas de ese conflicto armado que no pudieron ingresar para poder ser objeto de un beneficio por la sentencia que dio la Sala de lo Constitucional la cual mandata que se haga una reparación de este daño que se le hizo a la población en ese momento entonces el proyecto de ley que ahora va a ser votado en el pleno va en ese sentido hacerlo más ágil, hacerlo más expedito y que las personas puedan tener una reparación en un tiempo más corto y más efectivo La diferencia que va a ser práctica ya en la ejecución de esta ley es que ahora las instituciones de gobierno están más en función de este proyecto, es decir, se ha hecho un trabajo coordinado ya con las instituciones que tienen que ver con la implementación de los procedimientos y de toda la logística para poder darle a las víctimas del conflicto armado a sus familiares este beneficio y que se hace prácticamente ya una vez que se apruebe esta ley y será de una forma expedita